Más de dos años tomaron las investigaciones de los agentes de inteligencia de migración Colombia para dar con el paradero de cinco hombres y dos mujeres que lideraban una banda transnacional denominada Los Coyotes que operaba desde hace aproximadamente ocho años. Dimos con la captura el día de hoy de siete cabecillas, de siete coyotes que se lucraban por esta actividad. Esta organización delictiva movía un promedio de dos mil migrantes irregularmente al año, principalmente de Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y China, quienes eran embarcados en Tulcán, Ecuador e ingresaban irregularmente a Colombia para luego iniciar su periplo con varios destinos. Para ello tenían nexos con diferentes países donde operaban. Era un grupo que funcionaba en la región, en varios países de nuestra región, claramente Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. El costo era de mil dólares por extranjero, pagos que de acuerdo a las investigaciones adelantadas superan los 200 mil dólares al mes. Esa travesía que hacían estas personas por nuestro territorio duraban en promedio entre ocho y diez días. El operativo se desarrolló en Ipiales y logró el decomiso de varias cédulas de ciudadanía, las cuales al parecer eran usadas por los miembros de la banda para reclamar giros internacionales.